¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperemos que hoy no tengamos problemas en la emisión de la TweetCam. De cualquier manera, este... ¡Ay, cabrón! Ahí parezco Drácula. De cualquier manera, ya me pasaron un tip de cómo dar la charla. De otra manera, no alcancé a probarlo. Hoy anduve en la locura. Me iba a ver a mi madre porque no la voy a ver el sábado 10 de mayo. Y, este... Se puso enferma. Ya no la vi. Ya no me daba tiempo para ir a su casa. Tuve que ir a comprar una pinche maleta porque los de Aeroméxico se cagaron en la que tenía nuevecita de diciembre. En la que subí las fotos y es la hora que no dicen nada. Este... Se las voy a hacer de tos ahorita llegando al aeropuerto. Cayó un tormentón. Entonces no podía hacer la maleta porque tenía muchas cosas ahí. La maleta nueva y algunas cosas en la camioneta. Un desorden. En fin. Ya, dejo de contar mis patoaventuras domésticas y pasemos al tema fundamental. Miren, la semana pasada, no pude comentar yo con detalle, estuve en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque asesinaron al doctor Bernardo Hernández, un hombre de 73 años, neurocirujano. Operaba todos los días, un tipo muy profesional. Daba clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Un NACH se llama, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Un hombre excepcional, además, porque yo lo conocí solo la gira, aquí es en Tuxtla, pero fue un intercambio profundo, fuerte. Él me decía que ya no quería operar, que ya estaba cansado, que el año que entra se iba a retirar, que ya no quería andar convenciendo gente por gente, que quería hacer un manual de organización, porque la gente no sabe cómo organizarse. Y me comentaba también, me invitó a un evento ahí a la facultad, donde los jóvenes estudiantes estaban comentando, exponiendo sobre lecturas de Revueltas y de Garibay. O sea que los llamaba al compromiso, a la lucha, a la reflexión, a la lectura. Un hombre muy aparentemente duro, pero en realidad muy humano, muy sensible. Y fue asesinado junto con su esposa, Juanita González, en su domicilio. La primera versión que dieron es que él había sido asaltado. Luego la camioneta ahí estaba, que tenía la casa revuelta, patas para arriba, que no sé qué. Lo resultó que no. Ahora la versión que un propio profesor dio ahí, con mucho detalle, que le dio el procurador, es de que un trabajador que él tenía había abusado de su confianza, se había llevado a un vehículo que lo usaba varias veces, lo había chocado, había sido detenido el doctor por ello. Y entonces lo corrió. Y este trabajador le estaba exigiendo una indemnización, además que su padre había trabajado con el doctor y estaba pidiendo una pensión también por ello. Supuestamente derivado de estos reclamos, y el doctor lo había mandado por un tubo, él llegó armado, acompañado de su primo con una escopeta, esto no me hace mucho sentido, y lo amarraron, lo subieron a la parte alta de la casa, una casa de dos pisos, y que el médico lo había retado, a ver si está en nombre, le dijo, mátame, y le tiró, sin apuntarle, le dio en la pelvis, y ahí se quedó desangrando. La mujer fue por un trapo, se lo puso, que era médica también, doctora, y entonces el primo supuestamente le dijo al, este hombre, al asesino, este es un pendejo, te va a denunciar, le dio un tiro por aquí más o menos, no sé bien, por el pecho, la espalda, no sé, y ahí también se quedó desangrando. Esa es la versión oficial. Los médicos profesores de la facultad no han visto la autopsia, a pesar de haber sido asesinados, autorizó el gobierno la cremación de los cadáveres, sin sentido, a los hijos se les fue el santo el cielo ahí, a todo mundo, permitieron la cremación, y no han visto la autopsia, los que están ahí coadyuvando en la investigación, no han hablado con los presuntos responsables, entonces me parece, pues que está coja esa participación, solo creerle al gobierno de Velasco, que es un tipejo, un tipo superfluo, corrupto, pues es verdaderamente de locura. Bueno, hay un rumor insistente, que tenían huellas de tortura, y confirmé con una buena fuente, la gente seria, de que efectivamente, por lo menos uno de los dos, no diré quién, en este momento, tenía huellas de tortura, de picayelos en el cuello, haberle hecho lesiones con un picayelo en el cuello. Eso no se hace por una cosa como la que están planteando, es un despropósito, es un absurdo, inclusive que este hombre, el supuesto asesino, presunto asesino, es hermano de una mujer que trabajó toda la vida, y que quería mucho al médico, al doctor Bernardo, y le había mandado saliendo de ahí un mensaje, diciéndole que se había hecho justicia con los médicos. Una historia, me parece, de locura, absurda, sin sustento, y está impune este asesinato, y si las consiguen como van, van a quedar esos dos hombres como responsables, y yo tendría serias dudas de que esto sea así. Si es un acto grave, han estado asesinando a líderes sociales, a líderes políticos, sobre todo sociales, luchadores sociales, hay desaparecidos, tenemos que hacer un recuento de todo eso, y de asesinados, y el gobierno no para ahí. Yo comentaba que Díaz Ordaz era un represor terrible, Porfirio Díaz era brutal, Antonio López de Santana no se diga, pero ellos rompían la ley, hacían barbaridad y media, y rompían el marco legal. Peña Nieto y su pandilla de canallas pretende modificar las leyes para hacer legales, entre comillas, todos sus atropellos. Están avanzando en las legislaciones para prohibir las manifestaciones. Hoy estuvo Peña Nieto en Quintana Roo, no sé en qué lugar de ahí, y ya me imagino el Estado Mayor presencial cerrando calles, imponiendo un Estado de sitio, por supuesto que no pidieron ningún permiso, no solicitaron ninguna autorización, o sea, atropellan todo, y nadie les dice nada. Ah, pero si es una manifestación de protesta, tienen que pedir autorización para realizar la protesta, no pueden ir por realidades importantes, no deben afectar económicamente, o sea, una serie de necedades que en realidad es la prohibición de las manifestaciones. Fue muy activa la campaña contra Beto Borges, represor, que lo hizo que parara la iniciativa, al final la aprobó con modificaciones menores, sigue el mismo atropello, y ya en las redes no se volvió a retomar el tema, hoy que fuimos a la clausura simbólica del gobierno de Quintana Roo, un puñado, estuvimos ahí, o sea, no estamos siendo lo suficientemente consistentes, lo suficientemente tenaces en los temas que estamos trabajando, me refiero a todos en general, ¿no? Está viva la intención de en Internet censurarlo, que es lo que más ha movilizado a jóvenes, y ya está diciendo Javier Lozano que van a quitar esa parte, pero van a dejar la entrega al capital extranjero, cuando debería ser un tema de seguridad nacional las comunicaciones, ese lavado de cerebro ahí para la gente a través de las televisoras, van a meter capital extranjero, fortalecen paradójicamente el duopolio Televisa Azteca, no hay una televisión pública, no hay una radio pública, no hay radios comunitarias, no hay este derecho de réplica, sin fame, ni siquiera cumple el marco de la reforma constitucional que el propio Peña envió y pactó con la cúpula del PRI, del PAN, del PRD, y la van a aprobar, la van a aprobar, es gravísimo. Está la iniciativa para reglamentar el artículo 29 constitucional, que yo le he hecho una revisada así cansado a vuelo de pájaro, y después me comentan, está ahí, que si hay afectación económica puede suspender derechos y garantías es solamente frente a alteración grave de la paz pública o que esté en riesgo el orden público. Este es muy claro, el artículo 29 y la ley secundaria pretende darle marga ancha a Peña para suspender derechos y garantías cuando le dé la gana, bajo el argumento que le dé la gana. Mantienen por lo menos que el Congreso lo tenga que autorizar, pero es un Congreso sumiso el que está en este momento. Entonces, le van a autorizar la suspensión de derechos y la represión abierta y brutal en donde le pegue la gana. Suspensión de derechos es muy grave, hay gente que piensa que si no sales por miedo a las 10 de la noche en la casa ya hay estado de sitio, no, el estado de sitio es que no puede salir, si sales te tiran a matar, te detienen, te pueden retener más allá del plazo constitucional en que te tienen que presentar al Ministerio Público, te pueden torturar, pueden hacerte lo que les dé la gana. Es gravísimo esa situación, van avanzando en ese sentido también. San Luis Potosí ya presentó una iniciativa para también reglamentar las marchas, hay un diputado panista que ni siquiera se dice del DF, que está en la Cámara Federal y quiere imponer una ley igual de absurda en el Distrito Federal. Ahí Mancera ha actuado bien, lo ha parado, aunque su policía es infame, ha estado reprimiendo, ha estado pasando encima de la gente de manera verdaderamente equivocada y grotesca. Entonces, el marco es un marco muy preocupante y por si esto no fuera suficiente, no había una reacción, yo hice hoy una pequeña declaración, no sé, Milenio al final que haya sacado sobre el tema, pero hay decenas de iniciativas, de nuevas leyes para entregar el petróleo. Es muy grave porque es el segundo paso y definitivo para toda la entrega del petróleo. Mandó la iniciativa Peña Nieto el 30 de abril, el último día de sesiones del Congreso, es evidente que no había condiciones para la discusión, es indefendible el Congreso, pero ni modo que el último día te llegue la iniciativa decenas de leyes nuevas para entregar el petróleo y que las veas, las discutas, pues eso no tiene sentido, lo hizo a propósito para que no fuera en el periodo ordinario, para que no hubiera discusión durante el periodo de este tipo de iniciativas, tendría que irse hasta el periodo de septiembre, pues no, lo quieren sacar en el marco del Mundial de Fútbol, dos o tres días sin discusión, les dice Cuarón, oigan, pues que haya un debate sobre el tema y sí, el debate es del Congreso, o sea, son unos queretinos, son unos majaderos y la gente no estamos viendo la dimensión de la gravedad de las cosas, es increíble cómo se van acumulando agravios, nosotros por ejemplo, parece digresión, no lo es, hacemos la desobediencia civil en las gasolineras de no pagar el IVA, tenemos que encontrar otra cosa que sea todavía más fuerte y que sea más, que podamos ser más, masiva de desobediencia, antes de poder estar de acuerdo en una propuesta de fecha para parar todo y que tenga peso y que tenga jale la convocatoria, pero vuelvo a lo de las gasolineras y con una tranquilidad más de uno dice es que no les pagan, es que les cobran lo que falta, o sea, vemos verdaderas brutalidades de atropellos y los damos por sentado como si eso fuera lo más natural, lo más corriente, lo más tranquilo, les voy a decir, me acaba de llegar información de un partido que estaba cobrando un funcionario de ese partido las plazas para trabajar en ese partido en 150 mil pesos y había gente que lo pagaba, bueno, carajo, todas esas cosas no sucederían porque se argumenta con la necesidad de la gente, ¿no? pero la necesidad no, 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 se está justificando el permitir el esclavismo, el permitir el atropello, el permitir la lesión absoluta de dignidad humana, de este, y el más mínimo sentido, el respeto bajo el argumento de que estoy necesitado y requiero trabajar, la verdad es que es terrible lo que está pasando, la gente está tolerando cualquier tipo de atropello, de atropello, no estoy planteando una conclusión diferente a la que venimos realizando, esto es cierto que este pueblo es un pueblo de lucha y que se va a levantar, pero en este momento es muy, muy fuerte el nivel de atropellos y de agravios y de justificación para no responder frente a esos agravios, entonces tenemos que replantearnos las cosas, pensar diferente, analizar lo que está sucediendo y no justificar este tipo de cosas, nosotros reiteramos el llamado a no pagar el IVA en alimentos, el IEPS en alimentos, a no pagar el IVA en gasolina, a no pagar la energía eléctrica, como formas de desobediencia, plantarnos en ese marco y que venga el diluvio, yo creo que tenemos que avanzar, reitero, yo decidí no hacer la declaración de Hacienda de este año, dije no la voy a hacer, hice una carta pública, por ahí está, la subí a la red, yo creo que Andrea le va a meter mano para presentar un formato mejor porque siempre la mando en mi formatito como si fuera de cuaderno de escuela que es el que tiene el iPad, pero yo creo que requerimos de ir logrando una mayor articulación, una mayor fuerza en lo que venimos haciendo y encontrar una propuesta que pudiera articular a más gente, hay planteamientos en el sentido de que bueno, ir a comprarle a las tiendas, o sea, todo el mundo le pone peros a lo que estamos haciendo, pero ni propone nada superior ni lo lleva a cabo porque además no quiero que me estén dando ideas, hay necios por ahí, es que las armas pues adelante, quien quiera en las armas entrele, yo sigo insistiendo que ese no es el camino, es un camino de mucho dolor y sufrimiento para el pueblo en México, pero quien quiera pues que le entre, verdad, o sea, que no me esté queriendo convencer de que haga algo que yo no quiero realizar, nosotros tampoco estamos forzando a nadie con la desobediencia civil, es evidente que si la gente no se convence pues no, no la realiza, no, pues hace lo que le dé la gana, pero no encontramos todavía que maduren las cosas, ahí van, ahí van, la inconformidad, la irritación, el hartazgo, está ahí presente, pero me parece que pues que no está siendo suficiente, el Congreso Popular está planteando una medida que no la voy a comentar porque están ellos madurándola, yo no pienso participar en esa iniciativa, tengo mis reservas, pero tienen una iniciativa que van a hacer en breve, al parecer, Andrés Manuel no ha planteado absolutamente nada en este tema de las iniciativas, están, yo creo que les van a dar el registro a Morena, están viendo lo de las candidaturas y una serie de cosas, me parece que deben atender las dos, no estoy criticando, creo que deben atender las dos, la electoral y este asunto que es muy, muy, muy delicado, este, no, Martí Batres no contestó nunca la carta abierta que le envié, me parece lamentable, hoy me encontré a uno de los hijos de Andrés Manuel, por cierto, en el Costco cuando fui a comprar la maleta, este, muy bien, hay un abrazo y todo, muy fraterno, este, con él la he llevado, la verdad es que siempre bien, pues también la lleva bien con, con este, con Andrés Manuel chico, pero, bueno, pues así está, ¿no? este, sí, hombre, y también el Kevin Spacey, es que estoy viendo lo de Beto Borges, que estuvo ahí, este, estuvo tanto con este, con este actor, y también vi una foto por ahí ahorita en Reforma de Peña Nieto, pero bueno, pero bueno, entonces están las cosas graves, muy graves, nosotros creo que, este, pues no hay que desesperarnos, estuve en CEU, en el Facultad de Ciencias Políticas, no se difundió lo suficiente, un bellísimo auditorio, no conocía al Flores Magón, no se llenó, este, tampoco se tomó mala asistencia, pero no, no se llenó, creo que faltó difusión, les faltó experiencia a los compañeros que me invitaron, pero lo que les quiero decir es que creo que hice una de las mejores, este, intervenciones que he hecho, me gustó mucho, sobre todo la parte de las preguntas, a ver si después, mis compañeros que lo grabaron, la suben, ahí estaba como siempre en Acamura, y Martín Nolasco, Martín Nolasco en Acamura, y, este, ya la, ya la compartirán, estuvieron hoy también como siempre, en la, este, clausura simbólica de las oficinas del desgobierno de Quintana Roo, aquí en el Distrito Federal, mientras estos estaban allá con Peña Nieto, ahí de tapetes, y, pues, todo eso lo van a ir compartiendo, ayer estuve en una entrevista muy buena, con Nick de, Navy Nick Tejá, este, que me invitó, estaba como productora, en un programa allá en, en Cuernavaca, y ahora ella está en un programa para jóvenes, en la tarde noche, de siete, ocho de la noche, y casi nos echamos todo el programa, este, con la charla, y fueron ahí a presionarla, a quererla reprimir, yo espero que no haya pasado, a mayores el tema, la verdad es que ella muy firme, muy clara, este, de respetarse su trabajo, con críticas, yo hice las críticas, fuertes a Graco, y ella también planteó posiciones al respecto, entonces, este, la verdad es que no tienen por qué, andar, haciendo estas cosas, no, si van avanzando mucho, en la derechización, me comenta aquí, un compañero, de que la iglesia está amenazando, con excomulgar a quien, vote por la despenalización, de la interrupción legal, del embarazo, pues que los, digo, allá quien se espante, con esas cosas, justo hoy estaba platicando, en la tarde, con mi compañera, de que es increíble, los creyentes, por primera vez, en siglos, no estoy exagerando, por primera vez, en siglos, cae un papa, por escándalo, no, no muere, y deja el cargo al morir, como ellos acostumbran, sino, cae Ratzinger, por todo el escándalo, que hay detrás de él, tiene que renunciar, a su papado, y ahí se va a encerrar, y, este, y los creyentes, como si nada, luego llega un papa, argentino, que yo les digo, nomás me dice, llego, a México, la próxima semana, y ya, le quitó todo el glamour, bueno, no estoy de, estoy de maldoso, ciertamente, y la gente sigue pensando, como si fuera, el santo padre, y, no, no, no es increíble, bueno, de ahí, este, las creencias de cada quien, pero, este, no hay una reflexión crítica, sobre todo, o sea, nos meten las cosas, en la iglesia, en la televisión, en todos lados, así, nos dicen las mayores necedades, y no hay un proceso, de reflexión crítico, de análisis, de reflexión serena, sobre lo que nos están planteando, sino, nos comemos esas cosas, pero completitas, y por eso, por eso, han venido avanzando, muchísimo, en el proceso, de derechización, en el país, de, este, de justificar la represión, de justificar el desmantelamiento, las privatizaciones, declaró Luis Videgaray, por fin, fuera, manos del gobierno, de Pemex y CFE, que, brutalidad, brutalidad, y, este, no pasa nada, aparentemente, no, es, sin duda, increíble, lo que he denunciado, de los impuestos, está vivo eso, no crean que lo voy a dejar, y que, porque no, o sea, lo he planteado con legisladores, les entra por una oreja, les sale por la otra, pareciera que también ellos, están, ya, este, paralizados, frente a la situación, existente, el que estén escondiendo, el impuesto, no solo en gasolina, en tabaco, en alcohol, es más, lo del tabaco, el alcohol, debería arderles, en serio, más de uno, este, pues no, ahí se lo aguantan, que les metan los impuestos escondidos, y grandísimos, altísimos, además, en tabaco, y en alcohol, en alimentos, en comunicaciones, en energía eléctrica, es verdaderamente, terrible, y, y reitero, ahí van, acumúlese, y acumúlese, y acumúlese, los agravios, y en algún momento, esto les va, a reventar, este, pero mientras revienta, que friega, nos están poniendo, este, si no logramos eso, se puede poner peor, porque puede venir, un gobierno todavía, más autoritario, militar, o militarizado, que para allá van caminando, no, este, o puede meterse en un deterioro bárbaro, ahí, este, el riesgo de una guerra civil es real, por más que algunos piensen, que es una ligereza el planteamiento, no, las tensiones están siendo tan grandes, los odios, las, este, polarización del país, es verdaderamente terrible, este, y muy peligrosa, entonces, pues tenemos que encontrar, una salida, ¿no?, violenta, y yo, pues sigo pensando, que la de la desobediencia, civil, es, la, salir, toda la zona fronteriza, estuve en Chetumal, ahí les aumentaron el impuesto, de 11 a 16, aguantando, y se ve, la ciudad, Béima, por cierto, ¿no?, este, toda la zona fronteriza, golpa, solo de 11 a 16%, empezaron planteando cosas, y haciendo crítica, y demás, y los paralizaron, rapidito, estuve, miren, este caso es importante, se los comenté, lo voy a compartir con ustedes, me reuní ayer, con gente, que tiene antros, 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 en la zona del Estado de México, me dice que les han cerrado, 1100 antros, tienen, por supuesto, prostitución, consumo de alcohol, tal, 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 ¿no?, tienen licencias para vender alcohol, el tema de la prostitución es un tema duro, es un tema, este, fuerte, porque ahí se mueve, en una línea, muy delgada, Jaime Cárdenas y yo, propusimos que como en Suecia, se, presentamos una iniciativa de ley, cuando fuimos diputados, que, quien, que no se persiguiera la prostitución, sino se sancionara, a quien, comprara, eh, servicios sexuales, que es como lo hacen en Suecia, y de esa manera han roto con los, la trata de personas, con el tráfico sexual, con la explotación sexual, ¿no?, la verdad es que han, este, pegado, es políticamente incorrecto, comprar sexo, tengo entendido que tienen alternativas, ahí, creo que hasta de jardines públicos, ahí, para, este, tener encuentros sexuales, y tal, y tal, eso lo voy a investigar, y se los voy a compartir, pero estoy cierto, hay alguna cosa en ese sentido, porque tú tienes que encontrar formas, de que la gente, pueda, este, encontrar, sus formas de satisfacción, y no se te vuelan unos reprimidos, como los curas, por ejemplo, que son unos reprimidos, y todos hacen barbaridad y media, andan de pedófilos, o haciendo, este, atrocidad y media, pero se resolvió, en buena medida, el problema de la, delincuencia, de la trata, y todas estas cosas, acá, llegan, sin ningún mandato legal, allanan los negocios, pasan por encima de la gente, detienen a quien les da la gana, les siembran lo que quieren, a quien les da la gana, y lo más grave, que me comentaron, y que eso yo sí, los apoyaría, este, en la defensa, es que, me dicen que hay, eh, mujeres, que se dedican al servicio sexual, y que fueron violadas, por los, este, que hicieron los operativos, es una chingadera, y quien justifica, que, pues que si son prostitutas, no pasa nada, no señor, no señor, una violación, es una violación, la mujer tiene que consentir, eh, la relación sexual, si no está consentida, se violenta, este, no importa quien sea, o sea, que, porque es prostituta, entonces, todo mundo es pila de agua bendita, y todo mundo puede hacer sobre ella, lo que les dé la gana, no, de ninguna manera, entonces, yo les dije, si las mujeres que fueron abusadas, están dispuestas a meter la denuncia, yo las acompaño, las apoyo, y ahí sí planteo, que es una chingadera, porque con el pretexto de liberarlas, este, abusan de ellas, ¿no? Sostienen que hay gente desaparecida, les dije, igual, investiguen, y planteen cosas con seriedad, y ahí, en esa parte, yo los apoyo, lo demás no puedo, o sea, si así me hacen las campañas, que les da la gana, van a empezar a decir, que protejo, este, prostitución, que protejo, giros negros, que, puras tonterías, ¿no? Entonces, entonces, tengo la impresión, que Herubiel Ávila, en el Estado de México, y su pandilla de canallas local, quieren hacerse de esos negocios, en SNKT, y todo, son de una voracidad impresionante, tienen todos los negocios, y además quieren los negocios, de giros negros, no entiendo otra razón, por la que estén atacando, porque a los que van, los altos funcionarios, del gobierno del Estado de México, a los congales, que van de lujo, esos no los tocan, esos no han sido cerrados, son los de acá, los populares, los que están, ya, avasallando, entonces, son unos hipócritas, de doble moral, la verdad, y este, y es un tema, este, pues también, fuerte, polémico, sin duda, pero que, este, muestra, otra de las facetas, de atropello, porque, ¿qué artículo 6, no puede ser molestado, llegan armados, y todo, son giros vulnerables, evidentemente, y este, y pues atropellan, a todo mundo, uno de ellos, comentaba, que le habían puesto, una golpiza, y tan tranquilos, ¿no? O sea, presentó la documentación, y todo, que estaba actuando, de manera legal, y le pasaron, encima, tan tranquilos, ¿no? Entonces, vas, y observando, cómo, es un amplísimo abanico, bueno, a impresores, ¿no? Que no hicieron su declaración, entonces, los sancionan, entonces, no pueden emitir, facturas, y entonces, no pueden venderle, a determinados clientes, fuertes, importantes, donde sacan buena parte, de su trabajo, y entonces, los lleva, la tía, las muchachas, a esos negocios, ¿no? O sea, hacienda, apretándole a todo mundo, ¿no? Dificultando la actividad, de muy diversos comercios, negocios, empresas, pequeñas, medianas, micro, familiares, y, a los grandes, grandes, los sigue, exentando, le sigue, devolviendo impuestos, sigue promoviendolos, fortaleciéndolos, mientras la economía, se le está llevando, el demonio. una situación desesperada para un sector muy, muy amplio de la población, y ellos siguen tan tranquilos, ¿no? Este, haciendo atropello y medio, sin importarles los daños que están haciendo, la dureza para la vida de la gente, las dificultades, el esfuerzo, el mayor trabajo, no, es, es este, muy serio, todo lo que se viene acumulando, en persecución, en represión, en desapariciones, en asesinatos, en atropellos, en mentira, en simulación, en corrupción, en remate del patrimonio nacional, están metiendo, ya lo he comentado aquí, un gasoducto, a un lado del popo, el popo tiene una actividad permanente, está verdaderamente grave la situación con el popo, no sabe si puede tener cualquier actividad mayor, y quieren meter un gasoducto, ahí, a un lado del popo, por Tlaxcala, por Puebla, y por Morelos, hay ya dirigentes sociales detenidos por oponerse a esta obra, y este, y no es para que nosotros exportemos gas, es para que nosotros importemos gas, estamos haciendo una obra hasta Estados Unidos, para que ellos nos vendan su gas, y nosotros pagamos todo ese gasoducto, con dinero público, y el que va a ser el negocio, son las empresas extranjeras, con capital estadounidense, y encima, nos mandan, una energía contaminante, porque Estados Unidos ya está desarrollando energía, solar, y por eso no le importa el gas, y no lo manda, y además va para las industrias, esto, subsidiado por el dinero del pueblo, es toda la obra, todo el trabajo, todas las cosas, este, no, 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 verdaderamente increíble, y metiendo gente a la cárcel, porque se opone con razón, a ese proyecto, el tema de la ampliación del aeropuerto, no es otra cosa que van sobre Atenco, otra vez, ¿no?, a despojar de sus terrenos a la gente, a, este, no darle participación en un negocio redondísimo, y ahí van, ahí van, con todo, este, sobre, nuevamente, la gente de Atenco, porque Peña Neto es un tipejo, es un perverso, y quiere, este, no le, fue suficiente la brutal represión que generó Atenco, el que lo estuvo tiempo en la cárcel, en penales de alta seguridad, atropellos sin fin, violaciones sexuales, no, ahora otra vez va, por el negocio del aeropuerto, no tienen llenaderas, son verdaderamente, de una, este, suena estacante, decirles desalmados, no, este, son de una crueldad, de una cevicia, este, impresionante, y le podríamos seguir con la lista, las minas, este, bueno, fui al cine, a ver una muy buena película, este, y siempre pasan, pues es el Grupo México, pasan los de Cinemex, y pasan sus anuncios sobre ferrocarriles, hicieron pedazo de los ferrocarriles, no hay prácticamente, este, no hay más que el, el tramo Chihuahua, Pacífico, turístico, tren de pasajeros, y, este, muy limitado, una cuarta parte, ellos mismos lo reconocen, una quinta parte de la carga del país, está por ferrocarril, cuando debería ser prácticamente, la totalidad de la carga, que se moviera por ferrocarril, y ahora, promoviendo, presumiendo, su tren de la salud, un pinche tren pedorro, que anda por todo el territorio nacional, por donde queda, este, vías, porque las han, abandonado la inmensa mayoría, desecho las estaciones de ferrocarril, en el mejor de los casos, quedan algunas como museos, todo se malbarató, todo se perdió, todo se saqueó, pues un destrozo bárbaro, una infraestructura muy importante, y su tren de la salud, este, no, más unas doctoras guapas, ahí te ponen, que seguro ni doctoras no han de haber puesto, es hacer el comercial, tal, y, eh, planteándote que están ayudando a las comunidades, y tal, le dieron por 99 años, este, la concesión, entonces, están haciendo ricos, un puñado de miserables, con dinero del pueblo, con infraestructura del pueblo, con empresas del pueblo, de México, que se fortalecieron con dinero público, ¿no?, teléfonos de México, ferrocarriles, este, ahora el petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, de compañía de luz y fuerza, entregaron toda la, tendido de fibra óptica, de primera, para dar internet, televisión, y, este, telefonía, a las empresas privadas, toda la estructura creada con, dinero público, los bancos, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, todo eso se creó con dinero público, y entregando, todo eso, eh, particulares, capital extranjero, y algunos pocos, de los ricos, ricos del país, para que sean todavía, mucho más, este, ricos, justo viendo la película, esta del hotel, Budapest, si la han visto, la casa que sale, de la mujer que hereda, al, a uno de los personajes centrales, de la película, este, es, es una majadiría, que haya gente, que viva así, pues, sigue adiendo, imagínense, cómo vive Slim, que es el hombre más rico del mundo, es un despropósito, es un sinsentido, gente muriéndose de hambre, bueno, Cuba, tiene, cero desnutrición infantil, pueblo pobre, pueblo sin petróleo, sin, mayores recursos, bloqueado, más de 50 años, no tiene desnutrición infantil, México, un país rico, con riqueza petrolera, con plata, con oro, con minerales, con agua, con tierras fértiles, con montones de cosas, se mueren 26 niños diario, por desnutrición, y 90% de la población está en la pobreza, y por supuesto, los niños, ¿no? 2015 Cuba desaparecerá la pobreza, es un pueblo pobre y desaparecerá la pobreza, y aquí, tiene la matrícula universitaria más importante del mundo, Cuba, este, servicios de salud que en Estados Unidos tiene, gratuitos, de acceso universal, todo el mundo, tiene, cobertura médica, y México, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, cada vez, en peores condiciones, es verdaderamente, este, increíble, lo que viene, eh, deteriorándose, y lo que venimos tolerando, van ahora, por los médicos del seguro social, me comentaba uno de los jóvenes, que está por regresar, de la facultad de medicina, en Chiapas, que toda la campaña, que están haciendo, que parió en la calle, que tal no atendieron, que tal se murió afuera, que no sé qué, pues está encaminada, a justificar, la privatización, de los servicios públicos de salud, yo creo que tiene razón, porque en vez de, meterle más ingresos, de fortalecer, y luego todavía hay, me platicaba hoy mi hermana, un incidente, con mi propia madre, yendo al médico, de la negligencia, el burocratismo, la majadería, de trabajadores, del seguro social, que les importa, un demonio, eh, que la gente va enferma, que requiere atención, le dan cita a las 7 de la mañana, y pretenden que esté ahí, desde las 5 de la mañana, haciendo cola, como si fuera por una ficha, este, dan limitadas, las consultas, por supuesto, el medicamento, nunca hay, el, la, no, no solo la mujer, que atiende ahí, que está organizando, la consulta del médico, o la médica, sino, la propia doctora, este, con una actitud prepotente, y brutal, no se dan cuenta, que van sobre ellos, si en vez de cuidar un servicio público, están, hay muchísimos buenos trabajadores, y trabajadoras, en el seguro social, en el liste, en los hospitales públicos, del país, muchísimos, yo creo que son la mayoría, pero por gente como esa, la gente dice, no sirven, valen madre, y luego viene el golpazo, desmantelan todo eso, la gente lo justifica, y luego, se dan cuenta, de todo lo que perdieron, y ya, ya está perdido, y ya no mueven un dedo, y ya se aguantan, y, hombre, se hace lo más difícil, se hace lo más difícil, y lo que procedería, que es, levantarse, y correr, a toda esta estructura, política, corrupta, y caduca, se nos hace, imposible de realizar, tenemos que cambiar, la forma de pensar, la actitud, la determinación, y este, y plantear, aquí veo a compañero, que ya, ya lo agarraron, y no se da cuenta, que lo provocan, y entonces ya no está, en la TreadCamp, ya se la pasa, y peleándose, con los trolebuses, que, ni caso tienen, habrá 140, ya te encontraron la medida, salte, de esas provocaciones, y a nosotros, este, nos van cerrando, nos van cerrando, este, ya no hay, el comentario, con Iván López Gallo, hoy era el comentario, pues ya no está al aire, en la semana, entonces ya, se perdió ese espacio, nos sabotearon, la TreadCamp, la semana pasada, a pesar de que había, un partido de fútbol, y que mucha gente no, iba a acceder, y entonces, bueno, pues te dan guerra, para que la gente diga, no, pues ya ni entro, porque, están batallando, hoy tenemos bajita asistencia, producto de los sabotajes, pero, de ninguna manera, nos van a desalentar, de ninguna manera, nos van a, a callar, este, creo que, lo que nosotros tenemos que, mantener, es la tenacidad, la firmeza, la entrega, la determinación, y seguir, seguir recorriendo, tuve, pues, bastante actividad, en estos días, regresando de mi viaje, a Argentina, y me voy, dos semanas completas, a partir de, el vuelo es al, cierro aquí, la TreadCamp, guardo la computadora, me la llevo, porque haré, las TreadCamp, de los próximos, dos miércoles, desde Venezuela, este, y me voy al aeropuerto, salgo a las dos, de la mañana, va a estar pesado, porque, este, es un vuelo, no tan largo, cinco, seis horas, pero, en la madrugada, y Juan Ramón, es un salvaje, mano, entonces, este, llego directo, a trabajar, de hecho, me bañé ahorita, otra vez, me bañé en la mañana, y ahorita otra vez, con agua fría, es una delicia, este, porque no sé mañana, a qué hora, ya tendré acceso al hotel, darme una seada también, y descansar un poco, tengo actividades de mañana, voy a estar en ocho, diez ciudades de Venezuela, voy a estar, haciendo un esfuerzo, todavía no, no sé si se puedo resolver, porque salía carísimo, como cinco mil pesos, el pago de internet, para, desde el iPad, estarles reportando, voy a ver si lo podemos resolver, que de manera más accesible, es de Venezuela, porque tengo interés, de estarles compartiendo, fotos, textos, este, reflexiones, a lo mejor algún videíto, de lo que vaya encontrándome, voy a estar informando, con mucha, objetividad, de lo que me estoy encontrando, estoy claro, que son, se va a desmontar, las campañas, de desinformación, y de acoso, de mentira, que se han estado, planteando, sobre el gobierno de Venezuela, la gente se le olvida, que lo mismo que están haciendo hoy de Maduro, lo decían ayer, de Chávez, y hoy hablan muy bien de Chávez, porque ya está muerto, este, de Peña Neto, hablan muy bien, y vean nada más el país, cuántos muertos, todos los días, en Tamaulipas, en Michoacán, en montones de lugares, en Morelos, en Chiapas, en todos los lugares, una cosa verdaderamente atroz, y todo el mundo le celebra, y le aplaude, que bueno, porque está sirviendo a los intereses, de las grandes transnacionales, de los poderosos, empobreciendo al pueblo, y entonces, pues les parece muy bien, ¿no? Si se plantara, si el presidente de México, estuviera defendiendo al pueblo, defendiendo el petróleo, defendiendo los intereses del pueblo, entonces traería un acoso, campañas, en las televisoras, tanto nacionales, como extranjeras, diciendo que es, un vendepatrias, este, y todas estas cosas, ¿no? Tenemos que, estar muy atentos, de lo que está sucediendo, tenemos que, bueno, lo de Televisa, hombre, qué bueno que me estoy acordando, porque Andrés Manuel lo planteó, yo lo planteo también, de que no veamos Televisa, no veamos Televisa, si eso no, no hay represalia, no hay sanción, no hay pretexto, no hay justificación, para no tomar, una decisión, de esa naturaleza, y ahí sigue, la gente, este, viendo Televisa, compañeros nuestros, no estoy hablando, de gente que no tiene conciencia, entonces, nosotros tenemos que poner el ejemplo, y lo de Televisa, está re fácil, yo cada vez, inclusive para comer, me irrita, me he vuelto cada vez, más intolerante, con la televisión, este, llego a los hoteles, me dan el control, y digo, no lo quiero, se me van viendo así, como no, no, de verdad, no veo ya televisión, me resulta chocante, les decía, en la facultad de ciencias políticas, que se grabaran, que le pidieran a la gente, que su familia, que los grabe, cuando están viendo la televisión, se van a asustar, si se observan, grabados, que los graben, que ustedes no se den cuenta, cuando están viendo la televisión, se van a asustar, de ver la cara de peña, que ponen, cuando estén viendo la televisión, es, es gráfico, como, de, este, el proceso, que se genera, de cerebro, esa es la verdad, y, no hay, en contrapartida, este, no hay lectura, no hay conocimiento, de la historia, no hay reflexión, no hay discusión, no hay un esfuerzo, de análisis, no hay un esfuerzo, de investigación, se va a los lugares comunes, se cree que se piensa, se cree que son ideas propias, se cree que tiene un no conocimiento, conocimiento, y es, no, lo que nos van bombardeando, lo que nos van, eh, metiendo, en la cabeza, y, la verdad, es que, este, jejeje, si, los de recepción, les parece chido, así, rarísimo, que no quieras el control, de la, de la televisión, este, entonces, esa parte, romperla, es muy importante, hasta que logremos, una televisión, de contenido, de seriedad, de diversión, porque, o sea, uno tiene derecho a distraerse, claro que sí, tiene derecho a divertirse, tiene derecho, pero no a idiotizarse, ¿no? O sea, no, yo veo los programas, supuestamente, de, de cómicos, no, 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 de verdad, o sea, creo que, está muy lastimada, este, el valor de la gente, la dignidad de la gente, y entonces, recibe basura, pero, a, 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 toneladas, y la celebra, bueno, me decía mi hermana, le dice, llega un hombre mayor, enfermo, a decirle a la mujer, oiga, este, quiero consulta, no, no, ya no alcanzó, venga mañana, ah, muchas gracias, gracias de qué, ahora te están mandando a la tiznada, y todavía le agradeces, no, usted tiene que dar la consulta, no, este, la televisión, la gente, se lo come todo, porque piensa que es gratuito, no es gratuito, para todo el daño que hace, deberían regalarte la televisión, no tendrías que comprarla, y se gastan 20, 30 mil, 10 mil, 5 mil, 2 mil, 3 mil pesos, en una pinche televisión, este, la pagan, luego pagan, todo, porque, tú pagas el salario, así como les encanta la lógica, tú pagas el salario de López Dóriga, en la medida que lo ves, este, pues, estás pagando, porque consumes todo lo que hay anunciar, y además pagas los anuncios de los que ahí se promocionan al comprar los productos, ahí está incluido ya todo lo que gastaron en publicidad, en televisión, tú lo estás, tú lo estás sosteniendo, lo sostienes al comprar la televisión, lo sostienes al comprar los productos que anuncian, lo sostienen a estarlo viendo, son círculos virtuosos para ellos, pagas por todos lados, tu consumidor final, final, y piensas que es gratis lo que estás recibiendo, y encima te insultan, encima te mienten, encima te humillan, encima se burlan, puta madre, hermano, o sea, qué pasa, qué pasa, yo creo que no hay, lo del Panda Show, lo tengo, lo tengo ahí pendiente, porque sí los voy a denunciar, no crean que no lo voy a hacer, lo que pasa es que se me acumuló en ya muy pocos días, bastantes responsabilidades, ando cansado, yo creo que me estoy haciendo viejito, ayer me dormí temprano en Cuernavaca, y hoy me costó levantarme, dormí un ratito, hace un momento he hecho una siesta, y espero un vuelo pesado, no sé, no sé que sea, voy a volver a hacer ejercicio, porque tengo un rato que no estoy haciendo ejercicio, yo creo que eso va a ser importante, pero sí, sí me estoy, sí me estoy cansando, me decía el otro día alguien, me había cansado, la verdad que no, ahorita por ejemplo, estoy bañadito y todo bien, pero sí me, ya no están, hay que cuidarse, porque si no, al rato también me anda dando un infarto, y todo está, entonces sí la arreglamos, entonces volviendo al tema, muy bien, su esposa y él, tienen dos meses sin ver televisión, ya la libraron, y te vas metiendo, vas conviviendo con tu familia, con tu esposa, leyendo, caminando, haciendo otras cosas, así ya, te metes en otra, dinámica, tiene una parte, este, siempre, que es no tan sencilla, como te informas, ¿no? Pues a través de la red, puedes entrar, este, a los periódicos, son un cochinero también, ¿no? Pero por lo menos no estás ahí, ¿no? Atorado, comprándoles las cosas y demás, o sea, ya hay productos que ya ni sé que existen, ni nada, de nada, de nada, yo hace un rato que estoy desconectado, radio tampoco oigo, yo por lo menos radio se oía, estaba muy actualizado en la música, este, venía a Estados Unidos, por supuesto, y este, no, o sea, hace rato que estoy desconectadísimo, ya no sé, no me entero, ni qué grupos, ni qué nada, ¿no? Me llega ya de otra manera, la influencia musical, sí, claro, que tengo que cuidarme, no, no, me siento, estoy muy bien, hombre, estoy, estoy entero, pero si no me cuido, tengo que empezar a hacer ejercicio, estoy bien de peso, no traigo sobrepeso, pero me estoy sintiendo, este, que, eso, que tengo que irme más tranquilito, por ejemplo, yo creo que mañana debía haber llegado del vuelo a bañarme, a descansar un poco, y luego ya en la tarde actividades, no, pues empecé con actividades desde temprano, a ver, les comento, por cierto, para los que van organizando eventos, en torno a mi persona, Juan Ramón, que es que me organizó la gira en Venezuela, me decía, yo tomo prácticamente, escasísimas medidas de seguridad, ¿qué medidas de seguridad tomo? viajo solo todo el tiempo, entonces, por ejemplo, en el auto, tanto en ciudad como en carretera, nunca traigo las ventanillas abajo, siempre están arriba, siempre traigo los seguros puestos, desde una vez que me quisieron asaltar, aquí, cuando era diputado, muy cerca de la cámara, con, ya les he comentado esa anécdota, y me salvó que traía la ventana arriba, no le abrí nunca al tipo, y no tiró, yo creo que era una pistola que no tenía, que era de diábolos, sino como el que mataron, que no era una pistola a pistola, y lo mataron, terrible, yo creo que era igual, porque si no, me imagino que igual le tira, o igual dijo, no tiro, porque no va a ganar nada, no lo sé, el asunto es que me salvó, que lleva las ventanas arriba, entonces las llevo arriba siempre, en un lugar público, un restaurante, yo como todo el tiempo en la calle, nunca estoy de espaldas a una ventana, como los grandes revolucionarios, y trato de no estar de espaldas a la puerta, ayer que di la plática en Cuernavaca, subimos una foto, y Juan Ramón me dijo, oye Gerardo, tienes que cuidarte, nunca debes dar una plática de espaldas a una ventana, tiene razón, pues un brinco, un tirador sería estúpido, que lo hicieran, pero son estúpidos, luego te meten un tiro ahí, este, desde otro lugar, estás de pechito ahí, con la cabezota, ahí en la ventana, entonces bueno, pedirles que, si es un auditorio, pues no hay problema, y si no es un auditorio, pues que donde yo esté exponiendo, no quede espaldas a una ventana, me parece que es un planteamiento correcto, que hizo Juan Ramón, y son todas las medidas de seguridad que tomo, y no tomo ninguna otra, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana, donde les dé la gana, pero por lo menos, esas medidas mínimas, tomo, me invitan, no ahorren en el hotel, no es un asunto de aburguesamiento mío, debe ser un hotel, un buen hotel, que tenga, por lo tanto, seguridad, que esté bien el lugar, que no, cualquiera se meta ahí, que cualquiera pueda acercarse a las ventanas, esas cosas me parece que, hay que cuidarlas, y además, pues que sea un hotel, cuando digo buen hotel, es que las camas estén bien, que esté limpio, que se descanse, que no haya ruido, porque pues estoy tanto tiempo fuera, pues tengo que descansar, este, bien, no, pues esas cosas mínimas, no, porque luego hay críticas ahí, que si uso, que si voy a tal hotel, que si uso el iPad, que si la Volvo, que maravilla de herramienta de trabajo, que digan misa, que digan lo que quieran, yo manejo, es muy buena camioneta, es muy estable, muy segura, muy rápida, es una de las mejores inversiones que he hecho, mejores inversiones que he hecho, dos horas, en dos horas estaba, de Tezitlán en la Ciudad de México, este, al regreso, es buenísima, la camioneta, buenísima, este, también cuidar esas cosas, tiene muy buena estabilidad, es un, un vehículo de primer, además como la compré nueva, tiene año y medio, pues está, no me falla, no me da lata, es, no me va a dejar tirado, no, 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 ahí tenía razón mi abuela, mi abuela que era humilde, decía, lo barato sale caro, hay cosas que uno debe, comprar las buenas, no, es tu vida, es tu seguridad, es tu tranquilidad, y uno no debe andar ahorrando, en esas cosas, no, uno tiene que, por cierto, hubo una dentista que traigo ahí, algunos problemas, sesgos también, hay que cuidarlas, este, uno no debe andar ahorrando, en esas cosas, porque los, este, es una necedad, o sea, gastas en otras tonterías, y no gastas en cosas que son prioritarias, para, para tu vida, para tu salud, para tu seguridad, y pedirles que no, este, no debo comer carne, no debo comer carne, entonces, este, son problemas de ácido úrico, tomar mucho menos, no, hay gente que piensa que no tomo por moralino, pues no, no es eso, simplemente me hace daño, entonces, esas cosas, ahí se las encargo, este, y tantán, no, este, lo demás, ya, lo demás es, lo menos, no es ninguna, este, pesadez, ni pretensión, ni nada, sino, que me ayuden, que me ayuden con, con esas cosas, este, y, muy importante, muchas gracias, Rendón, Silvia, de, no, si me pasa algo, no, esperanzas con Z, perdón, por, no, este, vamos a construir ese nuevo México, hombre, aunque, yo no estuviera, el nuevo México, lo vamos a construir, no, porque yo, además, ya, este, ahí voy, ahí voy, ahí voy, nadie, la gente no muere, mi abuela no ha muerto, en la medida que está viva, en mi corazón, es mucha parte de mi aliento, este, mi abuela, mi madre vive, este, tiene que cuidarse, anda del cae, y es una mujer, yo saqué de ella el carácter, es una, yo pensé que era mi papá, y no, es mi madre, es muy tenaz, es un tractor, es una mujer muy fuerte, este, tiene otros defectos, pero no es, es una mujer muy, muy tenaz, esperemos que viva muchos años, tiene que cuidarse, mi padre murió, la madre hace mucho, murió muy joven, 53 años, y también, ahí lo trae, no, o sea, uno, la gente ahí está, no, hay tantos hombres y mujeres que participaron en la historia de nuestro país, Flores Magón está vivo en nosotros, está vivo en el corazón de los hombres y mujeres libres, el general Lázaro Cárdenas, está vivo en nuestro corazón, de todos los patriotas de este país, entonces, no, o sea, no nos preocupemos, y además, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, no, no tomo ningún medicamento para el ácido úrico, es agresivísimo, te madre a los riñones, que además el problema de ese ácido úrico te madre a los riñones, y el medicamento te los madre a, no es, no es nada recomendable, este, hay que hacer dieta, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, todas esas cosas, ya sé que las tengo que hacer, y hay que, irlas haciendo, ¿no? Y leer, leer, los invito, los insisto, hagan ese esfuerzo, al principio es un esfuerzo, es cierto, pero si encuentras un libro que te gusta, no es un esfuerzo, porque te atrapa, sin que leer, tenemos que leer, o sea, es muy importante leer, por eso nos queremos todo, el cerebro es un músculo también, si no lo ejercitas, la lectura es una forma de ejercitarlo, este, estás permitiendo que se haga fofo, que sea como la panza se te hace al no hacer ejercicio, ¿no? Entonces, este, tenemos que leer, tenemos que leer, hay que leer, no dejen la lectura, o tomen la lectura, no, no sean flojos, no, no, este, no podemos pedirle a la gente, tomo muchísima agua, no podemos pedirle a la gente que haga cosas, y nosotros no las hacemos, ¿no? Y la lectura es una herramienta muy, muy importante. Los voy a tener muy informados, voy a tratar de tenerlos muy informados, estar muy activo en la red de todo el tema de Venezuela, porque compartir su proceso, yo voy a compartir lo que es el nuestro, este, la importancia de la patria grande, nosotros tenemos que tender puentes, saludos, Carlos allá, Villahermosa, un gusto verte muy activo, este, tenemos que volver la cara a la patria grande, nosotros tenemos que hacer buenas relaciones con Brasil, con Argentina, con Ecuador, con Venezuela, con Uruguay, con Paraguay, con, este, Colombia, no, pues, Colombia está en la derecha, Paraguay hicieron también un retroceso, Centroamérica, tenemos nosotros a la patria grande que, que apostarle, ¿no? Es, es muy, muy importante, así es que esta gira que haré, este, va a ser muy, muy importante también, ya verán, este, el sexo vale como ejercicio, como no, es de los mejores ejercicios, y de los más placenteros, además, este, entonces, si es, no, hombre, si hicieron el amor todos los días, este, es una buena actividad, además de muy placenteras, claro que sí, es muy buen ejercicio, este, si no es uno bodoco, yo les decía, me distrajo, pero, este, voy a tratar de estar informando con mucha puntualidad, de todo lo que vaya encontrando en Venezuela, tanto crítica, como, eh, parte positiva, estoy cierto que el balance es favorable para Venezuela, no digo, ya he estado ahí, ya conozco, sé cómo van, este, pero de todos modos, eh, es muy importante, Sosa Postar, voltear los ojos, no a Estados Unidos, voltear los ojos a Latinoamérica, armar una gran estructura política, social y económica, sacar a nuestros pueblos de la desigualdad, el hambre, la miseria, la desesperanza, es, funda, fundamental, este, por ahí nos vamos a ir, es un objetivo nuestro, son las once de la noche, hoy no tuvimos problemas, qué bueno, les mando un abrazo, el próximo miércoles, no, no me acuerdo, si estoy en Caracas, creo que no, creo que andaré en Maracaibo, no lo sé, pero desde donde esté, buscaré un buen internet, y traeré la transmisión de 10 a 11, de la TweetCam, les mando un abrazo, muchas gracias a todos los que estén, este, deseándome buen viaje, creo que va a ser un muy, muy buen viaje, Juan Ramón es un espléndido compañero, un hombre primera, amigo, camarada, este, la organiza muy bien, la pasamos, este, muy activo, pero muy bien, muy productivo, ya les iré comentando, mando un abrazo, les encargo el changarro, un abrazo,